La amnistía ya es casi una realidad. Está previsto que mañana el Congreso dé luz verde a la aprobación del texto antes de ir al Senado. Y el Partido Socialista ya ha anunciado que no tiene intención de aceptar ninguna propuesta más por parte de sus socios independentistas de Esquerra Republicana y Junts. Su portavoz Esther Peña siembra ahora las dudas. No hay ningún cambio, lo que sí hay es tiempo. Y evidentemente los partidos todos siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde lo que hay es tiempo. Y lo que sí que es cierto es que ya no hay opción para poder incluir acuerdos transaccionales. El presidente Pedro Sánchez, que defiende la norma para completar, dice la democracia española, ha aprovechado este fin de semana para remeter contra la oposición. Nosotros hemos cambiado la guerra sucia por la política limpia. Hemos pasado de la corrupción que representa, esto sí es corrupción, la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy a la política limpia. Toda esa fachosfera lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. Sus socios de Junts desechan su postura e insisten en su camino hacia la independencia. Es más imprescindible que nunca y continúa trabajando por el nuestro objetivo. La democracia española es francamente débil, como estamos viendo, por las ingerencias y la no separación de poderes. Desde Junts por Cataluña el que hemos volido siempre no es la gubernamentalidad de la Estado español. Nosotros tenemos un proyecto por la independencia del nuestro país. El texto de la ley de amnistía, que saldrá adelante gracias al sí de los socios separatistas e independentistas de Pedro Sánchez, debe aprobarse en el Senado en un plazo máximo de dos meses. El Partido Popular ya ha anunciado que va a dilatar al máximo los tiempos, antes de que la ley vuelva a ser sometida a su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados.